¿Quieres que baile? ¿Quieres que baile? ¡Va, va! ¡Suscríbete! 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 ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, ya! ¡Covadito! ¡Se está vengando! ¿Verdad? ¡Yaki! ¡Comenzamos! ¡Una, dos! ¡Fuh! ¡Muchachos! ¿Qué estás viendo? ¿Cuántos ustedes tenemos cualquier cosa? Que quiere que quede Y uno si los uno Dale, 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 uno Dale, dale, dale Lo que pasó no pasó Entre tu y yo No, dale, dale, dale Eso, vuelta, 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 vuelta ¿Qué pasa con el barrio? Esa noche yo pido la pasé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien